¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Noche Es Mía. Aidee Aranda va a estar con nosotros en instantes. Ella va a denunciar aquí públicamente que ha sido secuestrada y brutalmente maltratada por su expareja, Ruggero Poblete. Este caso no se trata de una pelea de celos. Ella ha sido maltratada, como ella misma lo ha dicho y lo va a decir, porque sabe mucho. Yo pido aquí a las autoridades, al Ministerio Público, a la Prefectura, garantías por lo que ella va a decir en unos instantes. Vamos a ver primero un reportaje y más adelante conversamos con Aidee. Solo fue él. Encima de que me pega, me viola, huevón. O sea, yo ensangrentada. Me viola, huevón. Un relato escalofriante sale de la boca de una mujer que no puede ni hablar bien por todos los golpes recibidos en la mandíbula. Un relato salvaje que sale de la boca de una mujer con el más genuino y punzante terror, pues su vida corre peligro. Puta, los ojos. Esto es blanco a comparación de lo que era, manjas. ¿Te duele? Como la concha de su madre me duele. Eso no se lo desearías a nadie, me imagino. Obviamente que no, amigo. Obviamente que no. Tal como lo ve, Aidee Aranda está con la cara desfigurada. Tiene los ojos destrozados, rojos y con marcados moretones alrededor. Golpes por todo el cuerpo y con seis puntos en la cabeza. Luego que Ruggero Poblete la golpeara con la cacha de su pistola. Ruggero, me acabo de despertar, ¿de qué hablas? Calla con chata de madre, pa, pum, pa, pa, y coge el revólver. Hemos comenzado a forcejear con el revólver y ahí él coge el revólver, hace tiempo que te quiero matar y pa, me he dado acá. Y encima de eso que me veía así, así lo sangraba, así me caían chorros, chorros, chorros. Puta, me seguía dando y dando y dando y dando y dando. Mira, serían las cuatro de la mañana, me pegaba hasta las siete de la mañana. Hoy, Ruggero Poblete, vas a saber quién soy realmente. Tú eres malo, yo te voy a enseñar a ser bueno. La pelea entre Ruggero Poblete y la ex vedette se habría originado por celos, netamente por los malditos celos, descontrolados y endemoniados. La pareja había estado en el sur. Poblete habría ido con algunos amigos. Horas más tarde regresó al hotel y empezó todo. Como a las diez de la noche y apareció como a las cuatro de la mañana, apareció negro, negro de duro, negro de duro. Sí, que concha tu madre, ya sé que te has cachado. Que, 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 que cosas que has estado jalando. Puta, se mete huevadas así. Oyeron? Acabo de despertar, ¿de qué hablas? Calla poncha de madre, pa, pum, pa. Encima de que me pega, me viola, huevón. O sea, yo ensangrentada, me viola, huevón. ¿Cómo fue ahí? Tengo la nariz, estoy que roto, y tengo esto roto, huevón. Ya, yo ya no estoy nada, ¿sabe por qué? Esto pasaba el día jueves, en el Club Regalas. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Puta, ríchame. Yo soy tranquila, man, ya si yo... Le digo, puta, este pollo es una huevada, está... En plena entrevista, la heranda hizo una revelación bastante delicada. Aseguró que Ruggero sabía que Pinocho iba a morir. Pero él ya sabía que Pinocho iba a morir. Él ya sabía, ya. ¿Por qué sabía? Porque hay muchas cosas, Renchara, hay muchas cosas que yo sé. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que yo sé. ¿Qué es lo que sabes? Pinocho dice esa hueá que pudimos conversarnos dos solos. Están teniendo su casa para conversarlas. ¿Por qué tú dices que él sabía que Pinocho iba a morir? Porque todo el día y toda la noche él se la pasó inquieto, hablando, diciéndome, leyendo mensajes de Pinocho que le mandaba, ¿entiendes? De qué le decía y cosas así. Y el rol de Maribel no termina solo como una simple novia desesperada e inocente. Tendría mayor participación en este caso. ¿Tú crees que realmente Pinocho se suicidó o lo mataron? Yo creo que Pinocho sabía o Maribel estaba metida con un huevón bien grande o... No se escuchaba hablar de los Noles del Norte. Su marido de ella es el jefe de los Noles del Norte. ¿Pinocho? No. No. ¿Estamos hablando de Shakira? No. Vamos a hablar de otro huevón. O sea, Maribel mantiene otra relación aparte de Pinocho. Maribel es una perra, perra es cualquiera. Es mala. Maribel es mala, ¿entiendes? Ruggiero la dejó en Nazca con las manos vacías para evitar que se comunique. La abandonó como un animal moribundo lejos de todos, lejos de quienes podían sacar la información. Me tengo un miedo al huevón, entonces yo prefiero estar tranquila y el que hace cosas. En el transcurso que veníamos, acaban de venir los delincuentes más bravos de Holanda. El Cholo Renzo y Joey roban autos, matan gente, son gente heavy. La reincidencia es un término que la ex-vedet maneja en su diccionario de bolsillo, porque en octubre del 2010 una cámara la captó esperando fuera del médico legista, con diversos golpes en la cara, el cuello y en todo el mundo. El autor, nada menos que él mismo. Ruggiero Poblete, el hombre que por lo visto le canta cuatro palabras cariosas al oído y pasa a la página. ¿Quién te ha agredido? ¿Tu pareja? Sí. ¿Quién es tu pareja? Lo siento, Ruggiero, pero no me merezco eso, no me merezco, yo siempre te traté bien. Quienes escuchamos el nombre, Aidea Aranda recordamos inmediatamente sus tantas travesuras que ella misma cuenta, incluso con aire cándido. Me entrego total, soy una mujer que se entrega total. Una mujer que tiene como pecado principal decir todo a boca de jarro, sin pensar en consecuencias posteriores. Yo soy bien bocona, ese es mi problema, yo soy muy bocona, entonces hoy en día sí ya sé que puede lastimar. Aidea se encuentra muy delicada con todos los golpes que se han hecho más que visibles, y a esto se suma el terrible miedo que siente, pues cree que su vida corre peligro y en cualquier momento podrían matarla. A mí me pasa algo, ya la gente se da las cuentas porque le hablaba muchas cosas en ese video. Aidea Aranda va a estar en instantes conversando con nosotros, pero yo repito, pido garantías para la vida de esta mujer. Este no es un tema de farándula, este no es un tema de vedettes, esto es un tema de mafia, de una mafia poderosa. Más adelante, como la repito, vamos a conversar con Aidea aquí en el estudio, pero otros personajes del espectáculo también han sido brutalmente golpeados, masacrados, como ha pasado con Aidea en esta oportunidad. Vamos a ver esta nota de Karen Herrera. Esto que usted ve acá, tiene cinco días, hace cinco días que ha pasado, pero todavía está, está este, está moreteado, ¿no? Y bueno, tengo por, tengo en el cuello que me ha puesto un cuchillo, realmente he pensado hasta en, en suicidarme, imagínese. Me agarra en esta parte de aquí, me hace así, aquí tengo un poco moradito, creo aquí. El personaje público teme decepcionarlos, teme mostrarles esa vida que los avergonzaría. Mientras en cámaras se profesan amor eterno, hablan de matrimonio y se estampan furtivos besos, en la intimidad se transforman. Su fama, su belleza, su debilidad de mujer se vuelven nada, y las apasionadas caricias son cambiadas por impulsivos y violentos golpes, que marcan sus vidas, pero también sus rostros. Cobardes, agresiones que callan las famosas por vergüenza, pero que muchas han salido a denunciar, para no poner en riesgo también sus vidas. Pero este no es el único caso, nuestra farándula guarda un penoso archivo de violencia y dolor. Esto es porque te agarró, me agarra aquí, con la parte de aquí, tienes todos los dedos acá. Entonces luego, en la parte de aquí, a mí me toma, me agarra fuertemente y me agarra aquí. La indignación nos tocó a todos cuando un infeliz veinteañero se atrevió a ponerle más de un dedo encima a nuestra criollísima Lucía de la Cruz. Un irrespetuoso Luisito, que le juró amor y respeto el día de su boda, la dejó con marcas por todo el cuerpo. Pero si a una señora de la talla de Lucía no la respetaron y se atrevieron a agredirla, imagínese la suerte que han corrido otras. Tal vez una de las historias más antiguas y sonadas en esta fila de agresiones es la brutal golpiza que sufrió Delia Casanova, por parte del cómico Gino Arevalo. Ya, me tocó en la cara, me dudo en la cara, ¿no? Insultaron. No te pegaba con coro. Ah, obviamente, claro. Un puño limpio, ya. Y eso, tuve una cosa, cuando nadie lo sabe, antiguamente tuve otra relación, que fue casi similar a eso. Unas semanas de yeso le devolvió el hueso a su lugar, pero la cicatriz que le quedó en la memoria no se la borró nadie. Delia se vio obligada a hablar por la gravedad de su caso, pero otras llevan consigo un cómplice silencio, que las lleva al más peligroso de los extremos. Siento que como mujer no sirvo. Que no sirvo como mujer, de verdad, porque... El corpulento tipo que vivía a su lado olvidó que Anabel Torres era la bebita de la farándula y la trató como a un hombre de su talla. La golpeó, la amenazó y le marcó la vida para siempre. Me dio empujones, me golpeó, sacó una navaja, me la puso en el cuello, y bueno, me golpeó mucho más, ¿no? Demasiado, diría yo. En las costillas, en la espalda, en la parte baja, en las piernas, que bueno, me quedó un moretón en las piernas, en los brazos. La tendencia es a evadir el problema, simular felicidad, esconder la vergüenza y sobre todo...